Carlos, saludos a Luis Jiménez del grupo Multimedios y Canal 6. Oye Carlos, en este partido que tiene muchos antecedentes, por ejemplo, que son dos equipos del mismo dueño, que se ha generado cierta controversia por los intercambios de jugadores de un equipo a otro, el tema de la monotropiedad, algunos aficionados de Santos Laguna que se expresan en redes sociales que no les gustaría perder con el Atlas. ¿Para ustedes, para ti principalmente, este choque es especial o son tres puntos más para este encuentro contra los rotineros? Buenos días. Pues mira, para nosotros es un partido de visita muy importante. Obviamente queremos seguir manteniendo el liderato, es importante seguir sumando y manteniendo el fútbol que hemos demostrado. Todas las cosas extradeportivas que tú estás comentando, pues realmente son temas de directiva, que ellos finalmente lo manejan, el intercambio de jugadores, pues obviamente tenemos amigos conocidos allá, excompañeros, pero yo creo que eso queda fuera de la cancha. Nosotros deportivamente siempre vamos por todo, queremos seguir sumando y manteniéndonos arriba. Jorge. Hola Carlos, ¿cómo estás? Preguntarte dos brevemente. La primera es, entiendo que juegue quien juegue, la idea es empezar presionando alto y a partir de ahí realizar su fútbol, ¿no? Pero sin Diego Valdés, de alguna manera cambia, vimos ahora que jugaron con dos delanteros, cambian la manera en la que juegan. Y la segunda es, ¿qué opinas de la llegada de Andrés Ibargüen a Santos? Bueno, la primera obviamente cambia porque las condiciones de los jugadores son diferentes, ¿no? Diego es un jugador con mucha calidad, que nos da mucho volumen de juego, y Lalo es un jugador más delantero, con más sacrificio, que se mueve más hacia las bandas, ¿no? Entonces, en esa cuestión cambia un poco el equipo, pero lo que nosotros intentamos hacer es siempre lo que venimos trabajando, lo que hemos demostrado, ser contundentes, manejar una presión alta, tener el balón, manejar el partido. Obviamente cada partido es diferente y tenemos que irnos adaptando. Lamentablemente, digo, la lesión de Diego está ahí y otros compañeros, esperamos ya pronto poder salir de esto y que estén con nosotros de vuelta para poder seguir sumando en lo deportivo. Y a la dos, bien, digo, lo conocí yo en América, y un jugador con muchísima calidad, con muchísimo talento, con la pelota, y él viene a sumar, viene a… no lo he visto todavía, pero estoy seguro que viene a sumar su granito de arena para seguir arriba en el equipo. Gracias, Carlos. Carlos, buen día. Bueno, hacerte esta pregunta sobre, pues, la parte fuerte del equipo de Santos, ¿qué crees que será lo que tienen que aprovechar ustedes para sacar la ventaja ante Atlas? Porque, bueno, tomando las estadísticas que a veces ustedes dicen que no es tan importante, pues, no habla tan bien que han tenido partidos favorecidos para ustedes allá en el Javisco. Bueno, pues, principalmente seguir trabajando, ¿no? Manejar bien la jugada, ser contundentes. Pues, francamente, el partido pasado fuimos un poco imprecisos, no generamos mucho fútbol como nos hubiera gustado en jugadas ofensivas, pero yo creo que mejorar en eso en la semana y seguir siendo fuertes en la defensiva. Sí, tuvimos un gol este partido, pero creo que es un gol a balón parado, ahí con una falta de, a lo mejor, atención en la cuestión de rebote, pero en sí no nos generaron mucho. Entonces, mientras nosotros sigamos siendo fuertes en la defensiva, tenemos que generar ocasiones en la ofensiva y poderlas concretar. Y, bueno, obviamente, seguir manteniendo nuestra intensidad es un factor importante. Hola, por la vez. Gracias. Buen día para todos. Buen día, Emilio Orlando, que está en el Servicio Informativo Deportes. Si me lo preguntes, un par de preguntas. La primera, hoy en día van, están en la parte alta de la tabla, pero ¿qué tiene que hacer este equipo de Santos para no perder el piso en esa parte? Porque de repente llegan los halagos, porque es un equipo entre experimentados y jóvenes y que no pierdan ese piso. ¿Qué tiene que hacer dentro del seno del equipo para no caer en los halagos y perder el piso? ¿Qué tiene que hacer este equipo Santista? ¿Usted sería la primera? Buen día, Orlando. Honestamente, creo que hemos estado de los dos lados. El primer torneo nos fue muy bien, mantuvimos el liderato, tuvimos una no muy buena actuación en la liguilla y luego tuvimos un torneo que no estuvimos tan bien, luego estuvo el torneo que se canceló. Entonces, yo creo que en ese aspecto este equipo se dio cuenta de lo que es realmente capaz y las cosas que tenemos que seguir haciendo para mantenernos. Obviamente, la parte de mantenerse es la más difícil. Una vez que llegas puede ser muy pronto o puede ser al final, pero si la consigues pronto tienes que mantenerte. Y estamos conscientes de eso. Trabajamos muy fuerte todas las semanas, preparamos todos los partidos analizando al rival y obviamente haciendo caso a lo que nos pide Guillermo para poder sacar el resultado. Tienes razón, es un equipo joven, tenemos muchos compañeros, pero han venido trabajando con nosotros ya desde hace un tiempo. Entonces, todos sabemos a lo que jugamos, todos sabemos lo que queremos. Se ha visto en los partidos, el que entra de cambio ha hecho excelentemente las cosas, se ha notado ese cambio favorable hacia el equipo y todos estamos en la misma. El que entre de titular, el que está en la banca o el que entre de recambio está ahí para sumar para el equipo. Entonces, yo creo que el trabajo constante y seguir manteniendo nuestro objetivo fijo es lo que nos va a mantener ahí. Y la otra sería, ¿qué tan complicado va a ser este equipo atriista que no ha ganado, que el mismo técnico ha dicho que no están bien futbolísticamente hablando? Pero, ¿qué tan peligroso puede ser este tipo de equipos que no han ganado y que ustedes vienen bien en el torneo y que les puede complicar el partido? Bueno, principalmente pienso que el hecho de que ellos estén en la parte baja de la tabla no tiene que afectarnos a nosotros en lo más mínimo. Nosotros estamos, obviamente, concentrándonos en nuestro fútbol, en nuestro trabajo, porque si te empiezas a fijar en cosas así, por ahí puedes relajarte en ese aspecto. Y nosotros para nada nos vamos a relajar. Como te mencioné, estamos completamente enfocados. Y después en lo deportivo, pues sí, en ningún partido es fácil, ¿sabes? Entonces nosotros tenemos que empezar a hacer nuestro fútbol desde el primer minuto, intentar concretar la mayor cantidad de posibilidades lo más pronto posible para después tener el control de partido. Como te menciono, siendo intensos y logrando sacar ventaja, creo que es la mejor manera para después nosotros poder controlar el juego y llevarlo de la manera que nos gusta. ¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes, buenos días todavía para ti y para todos los compañeros. El equipo está en primer lugar, está invicto, solamente ha encajado un gol en cuatro partidos. Y eso es muy, muy importante, ¿no? O quizá para muchos es lo único importante. Pero ustedes como jugadores sienten que todavía el equipo tiene para explotar, sobre todo en el tema de generar fútbol vistoso, espectáculo, que puede el equipo ser quizá espectacular, ¿no? Tal como lo fue en ese torneo, no hace mucho que fueron líderes. Sí, claro. Como te mencioné, es muy importante empezar con el pie derecho. Creo que vamos por buen camino. No estamos satisfechos porque sabemos que al final el torneo es largo y lo importante es seguir sumando para poder llegar a la parte final prácticamente calificados. Pero sí, 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 sí siento que el equipo puede llegar a dar mucho más. El equipo lo ha demostrado, o sea, siempre va de menos a más. Nos ha costado en algunos momentos ser un poco más finos en jugadas puntuales y yo creo que eso se va dando con el paso de los partidos. Pero también tenemos que, como tú mencionas, ser completamente impenetrables en la parte defensiva, ¿no? mantener esa concentración porque es prácticamente estar de la mano de la ofensiva. Ellos tienen que generar, tienen que hacer su trabajo y los que estamos en la parte defensiva también tenemos que hacer el nuestro. Si a nosotros nos va bien, ellos en cualquier momento pueden ocasionar un gol y estamos en ventaja. Entonces, todo va de la mano. Francamente, creo que tenemos que seguir trabajando, como lo he mencionado, enfocarnos completamente en el partido del sábado y ir partido a partido para mantenernos. Gracias.